¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Miami con esta Mercedes AMG GLA 4Matic. Esta es la versión de alto desempeño del SUV compacto de Mercedes-Benz y quizá en ningún otro modelo que tiene las dos variantes, la versión regular de Mercedes-Benz y la versión AMG, se ve tanta diferencia. Este modelo que estamos manejando digamos que revela un poco más su personalidad de alto desempeño deportivo por el paquete opcional aerodinámico que cuesta $1,550 dólares, incluye ese spoiler en la parte trasera sobre el portón de la parte trasera, tiene también las ruedas que son deportivas y tiene otros detalles también al frente menos visibles pero que también forman parte de ese equipo. Es impulsada por un motor, 4 cilindros, 2 litros, turbo cargado, una transmisión automática con doble trague, 8 velocidades y con eso desarrolla 302 caballos de fuerza que es realmente algo extraordinario por el tamaño y otra vez la apariencia general o el concepto general de un SUV compacto. Bueno aquí por casualidad en el barrio tenemos una GLA 250, esta es la versión regular de la que estaba hablando que tiene un motor mucho menos potente y hace una tremenda diferencia con este modelo que es el AMG. Realmente no tiene mucha competencia, quizá el que más se le acerca sería el Mini Countryman, John Cooper Works. En tamaño quizá el BMW X1 o el BMW X2 pero en potencia y desempeño deportivo realmente no hay nada que se le pueda comparar. Para 2024 la novedad es que Mercedes AMG ha eliminado la versión GLA 45 que tiene 382 caballos de fuerza. Ahora solamente está disponible esta y eso quizá se debe a que este tipo de modelos están en un proceso de extinción digamos. Ya Mercedes ha anunciado sus planes de electrificación para el futuro inmediato. Así que no están desarrollando ya nuevos motores de gasolina, están más enfocados en la electrificación pero este todavía sobrevive. Tiene algunas novedades, algunos cambios de estilo en la parrilla delantera, las luces LED, también en el interior los asientos deportivos que son realmente espectaculares. Y también tiene un sistema My Hybrid de 48 voltios con el cual Mercedes Benz asegura que se agregan unos 13 caballos de potencia en algunas circunstancias de manejo, no siempre. Y también hace que el proceso de parar y arrancar el stop and go sea más suave. Así que esa es una ventaja porque también se mejora el rendimiento de gasolina que en este caso son 22 millas por galón en ciudad, 28 en carretera y un promedio de 24. Sin duda que este Mercedes AMG GLA 35 es un auto que se disfruta mucho, manejar muy divertido, aún en calles y carreteras normales. Esos momentos en que puedes acelerar subiendo una rampa de un highway. Cuando hay una oportunidad de pisar a fondo en el modo Sport Plus, aceleras, puedes jugar con las paletas de cambio detrás del volante. Realmente se disfruta y después cuando ya regresas a donde hay áreas más restringidas para el manejo, bueno, se puede cambiar al modo Comfort y ahí tiene esa personalidad más domesticada, digamos. Auto que tiene entonces doble personalidad, normal para calles y carreteras y súper deportivo para incluso una pista que sería lo ideal para manejarlo o mejor aún, el Autobahn en Alemania. El sistema de infoentretenimiento también ha sido mejorado para este modelo 2024, tiene Apple CarPlay, Android Auto, que son parte del equipo estándar. La pantalla no es tan grande como otros modelos de los que nos hemos impresionado con Mercedes-Benz en el pasado, pero más que suficiente tomando en cuenta las proporciones de la cabina. Uno de los detalles de atención de la ingeniería alemana es que aquí la plataforma para la carga por inducción del teléfono celular, ahí se está cargando, tiene esta pequeña palanca para detenerlo ahí debido a que se espera que se maneje de una forma agresiva. Entonces para que no se salga de la plataforma le han puesto esta pequeña palanca. Los alemanes piensan en todo. Este modelo que estamos manejando tiene un precio base de $56,450, una larga lista de equipo adicional incluyendo como dije el paquete aerodinámico, la pintura especial Digital White Metallic, los asientos con esta combinación en rojo y negro. Tiene también el AMG Performance Series Plus, que son $3,250, las ruedas de 21 pulgadas y el total después del cargo de distribución y entrega son $72,710. Un auto excepcional, tomando sobre todo en cuenta lo que dije de la estrategia de Mercedes-Benz sobre la electrificación, autos que ya poco a poco irán desapareciendo de la industria automotriz. Bueno, así que aquí los dejo con este fabuloso SUV alemán, Mercedes AMG GLA 35 4 Marine 2024. Una pena en realidad que no pudimos manejarlo en el auto. Hay una oportunidad muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias!